De acuerdo con la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en Sonora existe una población de 286.436 adultos mayores, de los cuales 137.055 son hombres y 149.381 son mujeres. De la población de adultos mayores de Sonora, 37.9% equivalentes a 112.336 personas recibe ingresos por jubilación o pensión, en tanto que 74.679 adultos mayores, que representan el 26.1% de los ancianos en la entidad, se encuentran dentro del mercado laboral y cuentan con algún empleo. Desde el año 2007 se creó la Ley de Adultos Mayores para el Estado de Sonora, la cual ampara los derechos de las personas de la tercera edad. Con información e imágenes de Rosangel y Cafimbres, corresponsal en Sonora, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias!